Todos trabajamos ¿Por qué, Majo? ¿Por qué dices eso? Porque nos levantamos sobre tarde Son las vacaciones, Majo Y me llaman y me dicen, oye, eso me van a ser las dos Y yo te voy a acostar así y recién despertando Ni siquiera así como acostarme Despertando las dos Ya, Majo, descuídate de los niños Ay, qué le voy a ser los niños A los chicos, dile ¿Qué le podés decir a los chicos? Que te vas Que me voy, para no volver más No, ya no va a estar más hasta el otro año Dale, ¿cuál otro año? Le voy a colocar música de... Sí, me voy Y espero que lo pasen bien Disfruten sus vacaciones, duerman harto Mucho, aprovechen Igual que yo, el vacate Bueno, la chuchu, la Joni Bueno, aprovechen de dormir, coman harto Disfruten, pasen bien En la Navidad, que reciban harto Regalitos, muchos No como yo ¿Qué pediste del viejito bascuero, Majo? El viejito bascuero le pedió Un año mismo y no lo cumple ¿Qué cosas le pides? Pero el otro año se viene bueno para mí Así que, esperemos que sí No Majo, no me invitan la pregunta ¿Qué le pides al viejito bascuero todos los años? No, lo guardo, lo guardo Vamos a ver si este año lo cumple ¿Tiene dos patas o tiene tres? No, dos no ¿Cómo va a tener tres? No sé yo Un trípode Que eres ingenua, Majo Ay, sí sé, pero Son niños Bueno, la gran mayoría No, ya no son niños Crecieron todos Ya crecieron tus niños Sí, crecieron todos Y que nos vemos El otro año El otro año Sí Yo me voy, para nunca más vuelto Majo, ¿dónde te pueden encontrar para que te saluden? ¿Cómo no te van a saludar? ¿Demás tienes fans allá? ¿Dónde? ¿En tu casa? Ay no, no creo Sí, dime más Pregunta No creo ¿Ya de dónde eres, Majo? No, no, no creo Sí, Majo Existe una posibilidad grande No, no creo No ¿Quién va a estar allá? Sí, son mafones Pero todos tienen internet en este mundo Sí, pero yo no vivo ahí Pero cuando vayas a comprar o al centro Ahí van a encontrar a Majo Ya ¿Y a dónde tienen que encontrarte? Nooo Majo Majo, ¿qué te apuesto a que alguien va a decir Yo vivo ahí? Sí Yo vivo cerca, debo decir No creo Majo, ¿dónde vives? Yo vivo en Galvarino ¿Dónde queda eso? Galvarino queda... Cerca de Otaro ¿Ya? Es como la salida norte Por la salida norte Como a... Una hora Una hora de buco Más o menos Oh Nos viene un pueblo fome, chicos Es como ir a Pitu pero por otro lado Sí, por otro lado Igual de fome Igual de fome Sí Ahí vivo yo Tengo yo Pero no vivo ahí ¿Vives lejos de ahí pero vas ahí? Sí, sí Para ese carro Ahí voy a poner mi cara Jajaja Ahí voy a poner tu cara Tengo escote hoy día ¿No? ¿Viste el video de ayer? Sí ¿Viste tu pechuga? No tenía pechuga ¿Sí? ¿Te tenías? Sí, sí Mi escote de ayer era lo más grande Se notaba un poco más en este pasito No Oye, muéstrale todo lo que comimos Ah, chuta, ¿verdad? Es que... Es que... Me viene la depresión Es como que... Hoy hemos estado tristes Es como eso Pero no nos mataron la risa Sí Bueno, vamos a partir por... Por la torta Bueno, abajo compré una torta de... Eh... Tres leches Tres leches Y yo comí una de lúkuma Que no tenía lúkuma Que no tenía lúkuma Dijimos, ¿qué podemos tomar después? Es el otro más bacán Otra de... Eh... También dijimos, ya, eso lo tomamos con café Ya, lo estamos tomando con café Y dijimos, ¿qué más podemos comer en la once? Galletas Dijimos, ya, galletas Oh, pero a la torta le deben faltar cositas arriba ¿Qué le podemos echar? Marshmallow ¿Qué le echamos? Marshmallow torta ¿Pero qué más le podemos echar? Oh, pelotitas de chocolate Así que le echamos pelotitas de chocolate Dijimos... La Majo dijo, pucha, a mí gustan las cosas saladas Sí, es mucho dulce Pero... Compramos naimix Jajaja Así que comimos naimix Esa es la cuestión que estaba hacía Y... Papas fritas De queso Y... Dijieron, nos vas a hacer sed Así que compramos Bebidas Oye, no querías ir al lado, tú Oh, se me olvidó Pero me queda el lado, ¿quieres? No, si ya me voy Ya es tarde Sí, son las bosses Y ya tengo que madrugar Tiene que madrugar La Majo va a desarmar todo su... Su lugar de pensión ¿Así? Como una pensión Voy a desarmar mi departamento Voy a desarmar su panamanto Sí, para ir Para irse a su casa Y celebrar las fiestas Sí, y ser feliz Y ser feliz Y dormir igual Estar todo vivo en pijama Voy a seguir haciéndole lo que hacía acá Tanto semanas, pero en mi casa Estar con pijama Estar con pijama Y dormir Sí Y levantarme tarde Sí Y comer Comía de verdad Comía de verdad Oye, ¿qué es esto? Esto es como... En tres minutos está listo Sí La comida de mamá dura... Se demora Tienen que probarla antes Como una hora antes Si no, está listo Ah, ella La comida de mamá Sí, es verdad ¿Cuánto se demora de mamá? Sí, es verdad ¿Cuánto se demora de mamá? Como que tienen que tener muchas horas antes para tener el amor Si no, dicen No, no alcancé Tips de Majo Me comía de mamá Me comía de mamá Es verdad Es el mamá ¿Por qué me grabáis todo lo de mí? Porque me da paja a dar la vuelta Me da paja a dar la vuelta ¿Tú? ¿Cómo se dice? Pero va a ser el último video de la Majo 2014 No, este es tu block Un block Un block Un block, calla, ¿no es? Un block Un block de nota Un block de pintar Ya, lo hago una cosa así ya hasta ahora Un block Un block Un block Ya sé cómo se llama el video Un block Un block de la Majo Un block de la Majo Ya, este es tu canal Es tu canal No, el mío Es mi canal Grábate tú Pero si te intentes grabar de Majo No Sí No No Tiene el ojero Ella no me ríe Ay, yo tampoco, por eso no me quiero mostrarte con la gaga No estoy ni veía nada No, yo no me arreglé ¿Cómo no iba a salir? ¿Qué venía a juntar a la boltera? Sí Me queríamos más Sí La despedida fue de las dos Sí Ya, di adiós Sí A todos los niños los quiero mucho A todos los niños los quiero mucho, eso dijo la mago Adiós, chumita Adiós ¿Y tus pechugas no las vamos, tú, Vivian? No, Vivian no No ando preparada para eso Ay, ya, adiós Chao